Ya ha salido la nueva película de Pixar llamado Oddworld o Unidos, siendo sin duda otra de las increíbles películas por parte de Pixar, es por eso que hoy te mostraré el final explicado de Unidos. Si quieres recibir saludos al final del video y ser una de las personas afortunadas de que muchas personas lo vean, simplemente solo tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y brindarme tu apoyo. La película tiene lugar en un mundo que está poblado por criaturas míticas, incluidos elfos, hadas, duendes, mantícolas, unicornios, entre otros. Al principio todos estos usaban la magia como su recurso, pero como era bastante difícil de dominar, el mundo encontró una forma más sencilla de vivir y abandonó la magia. En la actualidad la historia trata de dos hermanos que son Ian y Barley. El sueño de Ian era conocer a su padre que tristemente ya había muerto cuando le era muy pequeño, y el único que lo conoció fue Barley. Ian y Barley descubren gracias a su madre que su padre les había dejado un regalo, un bastón de mago con una carta diciendo que la magia siempre existió, y un hechizo donde puede devolverle la vida a su padre durante 24 horas. Pero cuando los hermanos pierden el control, cuando están haciendo la magia e invocan a su padre, terminan cometiendo un error y traen solo la parte inferior de él. En el transcurso de la historia ellos tratan de hacer todo lo posible para recuperar por completo a su padre, pasando por varias aventuras y situaciones interesantes. Ya que hacia el final Barley encuentra la gema fénix, el cual hace que puedan restaurar la otra mitad de su padre por completo. Esto ocasiona que una maldición invoque a un dragón y este hace todo lo posible para recuperarlo. Ian queda con la decisión de acabar con el dragón y que su hermano Barley se encuentre con su padre, ya que después de todo se da cuenta que su hermano siempre estuvo con él, así como en los malos momentos y siempre lo ayudó. Por lo tanto Ian derrota al dragón y solo alcanza a ver a su padre desde lejos, y Barley habla con él y lea un último abrazo, terminando así el tiempo. Ian se reúne con Barley y él le habla sobre lo sucedido, por lo que Barley lea un abrazo diciendo que eso se lo manda a su padre. Ya en el final Ian comienza a usar la magia y a enseñar, y todas las criaturas míticas comienzan a usar sus habilidades, como el oficial bronco y las hadas, por lo que ahora Ian y Barley iniciarán nuevas aventuras. Este sería el final de Unidos, que sin duda ha sido una grandiosa película por parte de Pixar. Además como dato curioso, el diseño de Ian está basado de Alfredo Linguini de la película de Ratatouille. Así que no olvides dejar en la caja de comentarios si ya viste Unidos y si te gustó la película. Bueno, eso ha sido todo. Le quiero mandar saludos para Paquito Miranda, Dani Crack, Andrey Steven Wilches, Eduardo Pérez, Estefany Z14, Noe Vela, Gumball Watterson, Berserker Godzilla Gacha, Cristian Paico Castillo, Javiera Ramírez, Paul y Yo, y Lo Uno. Bueno, nos vemos en el próximo video.